La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Con este concierto que celebramos justamente con el Santísimo Cristo de la Veracruz, damos comienzo a la celebración de los actos que durante un año celebraron nuestra banda de música con motivo de su 25 aniversario. Durante este año, la banda tiene previsto un extenso programa de actos, entre los cuales figura el concierto previsto para el día 2 de marzo en el Real Teatro de los Jógicos, conferencias, exposiciones y una serie de actuaciones de las cuales se irá informando en su debido tiempo. No quisiera extenderme haciendo lectura del currículo de nuestra banda de música ni de su director, Donalio Luis Sánchez, ya que de todo es conocido sobradamente. Pero antes de presentar el repertorio, me gustaría hacer lectura de la fotocopia de un párrafo de la página 296 del libro de acta de nuestra hermandad, de fecha el 9 de noviembre de 1987, siendo el hermano mayor, Don Cristóbal Valle Camacho, que va a descansar. Hasta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno de la General Tecnada de Penitencia, nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, el día 9 de noviembre de 1987. El hermano mayor la lectura a la memoria elaborada por los profesores, señores, Hernández Lora y Huerta Soria sobre la creación e inicio de la Academia de Educados con el fin de constituir de su día la banda de música de la propia hermandad. Este fue el principio de nuestra banda. A todo lo que ha pasado por ella, gracias por estos 25 años de música. Pido un fuerte aplauso para ellos. Seguidamente nos van a interpretar a Ulora de Santa María, Nath y Lloran las Clarinas de Abel Moreno Bombas y Procesión de Semana Santa en Sevilla de Pacuán Marquina Nath. Para finalizar, conjuntamente con el Coro de Santísimo Cristo de la Veracruz, interpretarán a B.B. de Guagua Amadeu Mozart y Pannis Aguiricus de César Huberts Frank. Con ustedes, don Ángel Luis Sánchez, director de la banda. Gracias. 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 Gracias.